Con respecto a ese tema, es de dar yo conocimiento que el tema no es la mala aplicación de penalidades, el tema es quizás la mala conciliación de parte de en ese entonces el señor asesor, que había conciliado él y solamente los representantes de la empresa conciliadora, más no con el proveedor. Ese creo que es el tema de fondo, ahí no es la mala aplicación. Nosotros como el área de logística, el área de administración, simplemente calculamos las penalidades. En varias oportunidades se había observado ese tema de las penalidades, que la supervisión no se enviaba y la logística calculaba otro monto. Finalmente se ha determinado con el informe de supervisión calcular la penalidad. Nosotros hemos aplicado la penalidad, sí se ha aplicado, en todo momento hemos indicado que sí se ha aplicado la penalidad, quizás no en su monto total, motivo de que el contrato estaba aún en ejecución. Por eso es que quizás no se había hecho el cobro total de las penalidades. Y la ley de contrataciones claramente indica que el cobro de penalidades es hasta la liquidación. Y eso es que muchos, quizás profesionales, no lo están entendiendo. Se piensan que nosotros aplicamos en este mes y debemos cobrar en este mes. Eso no es así. Ustedes pueden verificarlo dentro de la ley de contrataciones. Ahora, finalmente podría decir que el tema, nuevamente, no es el tema de las penalidades, sino es la mala conciliación o la mala acción de la conciliación que se había realizado en ese tiempo. Y obviamente nosotros no somos conciliadores. Nosotros hemos emitido un informe técnico. Pero más allá nosotros no somos conciliadores, porque la defensa del Estado está a cargo de la Procuraduría Nacional. Nosotros no podemos participar en eso. Eso es lo único que podría decir. ¿Cuánto era la penalidad que has cobrado y cuánto faltaba cobrar? No, no, no. No podría decirme cuánto he cobrado. Eso está en un tema de investigación. No podemos tomar montos a la fecha porque no es así. Nosotros ustedes pueden ver, es de conocimiento público, el cálculo de las penalidades y hay un proceso judicial. Pero se han pagado penalidades. Sí, se aplicaban. Nosotros, como logística, hemos aplicado las penalidades. O como administración, igual, ¿no? Hemos aplicado las penalidades. No hemos dejado de cobrar. Simplemente el tema acá no es las penalidades, sino, nuevamente indico, es el tema de la conciliación. Asistió el gobierno regional representado por el señor Martínez. Participó los dos conciliadores o de la empresa conciliadora, más no participó el señor de la empresa china, ¿no? Eso es lo que indica, ¿no? Por eso es que justamente los involucran a todos. Pero la versión del señor Martínez indica que el responsable ha sido de administración, ¿no? Que no habría. El responsable, por eso nuevamente indico, ¿no? Dicen que el responsable es de administración, pero es mentira.